Bueno, jugaremos en soledad, chavales, esta partida. No hay nadie para jugar de Goku. No que haya visto. No hay mucha gente jugando, en plan de colegas. Inferno, muy bien baneado, porque solo juegan Inferno. En teoría sabemos jugar mucho mejor nuke que ellos. O sea, mucho mejor overpage que ellos. ¿Pero habéis visto cómo ha subido ahora el nivel mazo? Ahora estoy... Creo que estoy... ¿Cómo se llama en el LOL esto, tío? Cuando tienes una cuenta con menos rango del que te mereces, ¿cómo se llama? El MMR, exacto. Tengo el MMR alto para el ELO en el que estoy. ¿Cómo que LOLito? ¿Cómo que LOLito? ¿Cómo que LOLito? ¿Qué es el cabrón? Que le acabo de ver el perfil. No te creo. O sea, tenemos amigos en común, está Rubius. Tú verás. Y tienes que inventar el hijo de la gran puta. ¿En serio tiene una pegatina de Sim? ¿Pero qué tiene este hijo de puta? La Dragon Lore recién... ¿Pero qué hijo de puta? Yo no sabía que tenía esto. La de Simplay 2019, que estaba en una pasta también. Se va a hacer streamer naipin. Seguro que LOLito no tiene otra cosa que hacer que hacerme streamer naipin. Fijaros cómo gira el carambiz. Qué puta locura, eh. Joder, qué brazo tengo, eh. Cómo se nota el Jim, tú. Bueno, no tengo que ir. Bueno, Lolito encima le gusta tirar el molo de mierda a ese coger control. De corta. They have short control. One is water. One, toilet. Dead. Nice. We don't have the bomb. This is clear. One is heaven. Nice. 1 city on the right side on the right side nice el last one on the right side going out he's left pero tío ahora lo lento se va a hacer otro como va como va los 10.000 de él se notan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! La ronda era muy importante, chavales. ¿Smoke it, please? I'm blinded. ¿Puedes boostarme? ¿Qué no lo he visto, Lolito? ¡Hacker! ¿Dónde? ¿Eso es un one way o qué mierdas es eso? One and beside, you didn't take the bomb. You didn't take the bomb. Una estará en agua, seguro. Lolita está sin salida, le gusta estar mucho ahí. En este tipo de rondas. ¿Cómo? Enti... Pues está en corto. Yo voy a pensar que están sin salida. People long a lot. More people side. Joder, tengo cinco balas. More, more, more. Last one long. In the smoke. Beautiful, well done. You have M4 in the smoke. In the case. Well done. Se abrió la puerta, es un canteo. One A, one A, one on A side. Madre mía. Lolito, esto no lo digas. ¿Sabéis el drama que tengo? Me estoy mirando loco, eh. Well done, guys. Creo que puedo hacer esto. Creo que no se lo van a esperar. En the left. O sea, Lolito me está ouneando a unos niveles exagerados. O sea, yo le aplaudo ya. Si había que un reto de ver quién gana a quién me está follando. Run, 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 green. ¿Pero por qué corre hacia ahí en lugar de esa monster? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero por qué no corre para A? ¡Oye! ¿Pero me entendéis lo que os digo? Le mata. Well done, well done. Fun and sword. He debo jugar aquí por huevos. No entiendo cómo hemos ganado esto. No entiendo cómo hemos ganado esto. No entiendo cómo hemos ganado esto, pero lo hemos ganado. No hay un monster. I don't see him. ¿Can you rotate the way? ¡No! ¡No puedo hacer eso! He's low. ¡Qué puta banqueada! ¿Cómo puedo hacer esa banqueada de mierda? Tienes humo y tienes defuse. Smoke and defuse, ya. ¿Pero qué hace? Nice. Estaba tocado. Madre mía. Oye, Lolito. Me ha fundido. Pero a nivel 6 sospechado. 17-19. Wow. Eully. Food bill Fenrir. Loina. Loina. Esca. Un 78. Nesca.